La Municipalidad de Guatemala, a través del Departamento de Limpieza de la Ciudad, está iniciando su plan de erradicación de basureros clandestinos, como lo pidió el alcalde Álvaro Azul para este año 2009. Y actualmente iniciamos en el área de la Tanasio Azul y Primera Calle, Zona 4, donde está el mercado de la terminal de buses. Afortunadamente, en esta ocasión contamos con el respaldo de los representantes de cada uno de los sectores del mercado de la terminal, que están deseosos de colaborar con nosotros para erradicar todos los focos de contaminación de desechos sólidos que hay alrededor de la terminal Zona 4. Este plan de erradicación de basureros trata de estar más cerca de los vecinos, en este caso los inquilinos del mercado de la terminal, teniendo una comunicación efectiva y también cooperando en el accionar para erradicar los basureros. Y esto pues para dar un mejor uso a todos los impuestos que pagan los vecinos de la ciudad de Guatemala y tener un ambiente más sano en esta área de la zona 4 de la terminal. Aparte del trabajo que se hace con la cercanía de los vecinos en la erradicación de basureros, vemos con agrado cómo la gente ve el manejo transparente de sus recursos al invertirlos en mejorar el ornato de cada sector de la ciudad, como es este caso de la zona 4. Acá en la Tanasio Azul tenemos los jardines, está bastante limpio, pero desafortunadamente algunos vecinos irresponsables que no pagan el camino amarillo pues nos causan deterioro y daño en las áreas verdes y en las jardineras que tenemos en el sector. Pues el plan de erradicación de basureros va para toda la ciudad de Guatemala, tenemos bastantes problemas en zonas 21, 18, zona 3, zona 7, los distritos de la ciudad más poblados, pues estamos ya con el plan listo para erradicarlos durante este año 2009. ¡Suscríbete al canal!